Hey, nos fuimos de Dumpling, empanadita china, harina de trigo, agua y sal y forma una masita que primero te va a quedar rústica y abrasiva, como tu mujer cuando te ha amputado contigo, pero déjala que descanse media hora para que vea. La vaina mejora, apio y repollo en agua caliente y TBP, proteína de soya en agua caliente, le dicen carbe, eso va a reemplazar. El pollito o el cerdito, pero tú verás, cebollín, cilantro, jengibre, soya y un huevo, porque la vaina está cara, azúcar y cubito y forma el mazacote. Mira, después de media hora, como ha cambiado, está mejor, está más suavecita, trabájala cinco minutos y déjala descansar otra media hora para que se relaje más. Mostaza, miel y agua caliente y forma una salsita. Hey, fécula de maíz, parte la masa en dos ya después de que haya descansado más y empieza a estirarla. No le vayas a usar harina de trigo porque si no se pone pesada y no aguanta. Disquitos como si fueran empanaditas, rellénalas y pégalas con agüita, eso, y hazle unos pliegues. Para que parezca un pantalón kaki de profesor de matemática de los noventa. Aceite y ponen una sartén con agua caliente y tápalas. Y cuando se absorbe el agua, queda el aceite y se tuestan por debajo y quedan crocanticas. Qué rico, decora. Hey, en la vida, las vainas fáciles y regalas no se aprecian. Pero si le metes tiempo, amor, dedicación, atención al detalle, eso sí se disfruta. Cuando la tengas lista, cómetela despacito.